El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ha confirmado este jueves la muerte de un hombre a causa de un paro cardíaco, así como un centenar de heridos tras los incidentes que han tenido lugar durante un partido de fútbol entre los clubes Boca Juniors y Gimnasia. La persona muerta seguidora del gimnasia ha perdido la vida durante los intentos de la policía de Buenos Aires de repeler que miles de personas intentan centrar al estadio cuando ya se habían cerrado las puertas de acceso, según ha informado la agencia TELAM. Berni ha remarcado que la responsabilidad de lo sucedido es toda del club organizador del espectáculo, mientras que el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Eduardo Aparicio, ha señalado responsabilidades en la acción policial porque había 10.000 personas en las afueras del estadio cuando las puertas ya se habían cerrado. Los agentes policiales intentaron contener a la multitud con ayuda de gases lacrimógenos que luego invadieron el terreno de juego y afectaron a los aficionados que ya estaban en las gradas, incluido a los propios jugadores. Una probable sobreventa de entradas había provocado estos hechos cuando muchos hinchas y socios gimnasistas, con sus entradas en la mano, según han podido comprobar TELAM, pretendían entrar al estadio cuando sus instalaciones ya estaban colmadas. El partido entre Boca y Gimnasia ha sido suspendido y hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para que tenga el reencuentro. Gracias por ver el video.